¡Franco Di Santo! Con todos estos córner van a acabar, marcando tarde o temprano. ¡Le pega con la cabeza! Vamos a ver hasta cuándo, segundo córner. Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extrañas, saltó demasiado y no le dio bien. ¡Di Santo! ¡Ever! Toca nuevamente. ¡Castro! ¡Castro! ¡Vuelve a apoyarse en él! El Jorge mete la pierna y se lleva el balón Atención, que la tiene ahí Esto promete Remata de volea Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! Ha sido una de las mejores acciones del encuentro, Paco Un gol de astucia, Manolo Se colocó esperando el rechace y cuando este llegó, no tuvo piedad con el guardameta Se abre el marcador, 1-0 Señora el electrónico Pierden el balón, cerca de la banda Descongestionó el centro del campo, abriendo el lateral Viene, viene con venenos a pelota colgada Podría ser una buena oportunidad para el Werder Bremen Sale fuera de banda Franco Di Santo Este saque de esquina puede ser la ocasión para empatar El balón no ha entrado por muy poquito No creo que el rival quiera dejarle sacar muchos más córner Si los van a sacar así, desde luego que no Menudo peligro que llevaba Muy rápido el cruce Franco Di Santo Jurado controla la pelota Anticipación del jugador Se le ha concedido espacio Prueba fortuna Así se hace, se quita el balón Sin pensárselo dos veces Di Santo Lo intenta de volea Lo tenía a su merced Pero no logra materializar Paco Han estado a punto de empatar Seguro que lamentan esta ocasión desperdiciada al final del partido Manolo El balón rebota en un jugador y abandona el terreno de juego La intercepta Jurado Busca un compañero en la otra banda El colegio comunica al cuarto árbitro El tiempo añadido Y al final van a ser cinco minutos más de juego Manolo Calstrón Jurado intenta ganar la bola Tiene pinta de gol El colegiado invalida la acción Ha sido fuera de juego Di Santo Puede llevar peligro Es una parada colosal Parece mentira Pero vamos a ver otro córner Y aquí vemos los córners Que llevamos hasta el momento El árbitro señala La conclusión de la primera mitad Con uno a cero Un marcador bastante bajo En el descanso Paco Sí Manolo Sí Manolo El partido está totalmente abierto Damos paso a los 45 minutos restante Verde Verde va la pelea y se hace con un esférico Franco Di Santo Que bien lo ha hecho volviendo a jugar Franco Di Santo Franco Di Santo Se ha interpuesto la trayectoria del balón Esto promete Esa parada merece una estatua amigos Nada, nada Que hoy es el día de los porteros Hay que celebrarlo El balón de los porteros El balón acaba en manos del cancerbero La pelota cambia de pies El balón de los porteros Jurado El balón queda suelto El balón queda suelto Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Que bien golpea la pelota Ha fallado el disparo Es una pena para los suyos Habrían empatado el encuentro Manito tacón Se lo ha puesto fácil Para cortar la jugada Castro Entraba buena Igual El portero Rechaza el balón Sigue en juego Franco Bisanto Que bien sale Con que seguridad detiene Y vaya momento de tensión Para el portero Manolo es para morderse las uñas Ha entrado con autoridad Pero con limpieza El balón es para él Intentan recuperar el balón Ebel En momentos así Hay que quitarse el sombrero Y disfrutar El balón acaba En las manos del portero Ocasión inmejorable Eso ha sido falta Y la posición es buena El árbitro le ha mostrado El camino hacia los vestuarios Por esa falta Y la falta es de las peligrosas Manolo No me extrañaría que acabaran gol Pero que protestas hombre Ahí le tienen protestando Pero si yo creo que el colegiado Ha acertado clarísimamente No me extrañía Esa es la la conseq se ¿Pero que está haciendo un golpe? Ha parado la falta, pero no ha podido atrapar el cuero Buena colocación y anticipación del jugador Directo a puerta, el guardameta rechaza La emoción se palpa en el estadio Ah, como gritan tanto, tanto que ni me oigo Y es que saben que es un momento Cuidadito con eso, falla Manolo, por Dios, eso era el gol del empate Dice Cruyff que hay que jugar en los extremos Espectacular, buena oportunidad Este córner podría ser una de sus últimas oportunidades Para ponerse por delante en el marcador Viene, viene con venenos a pelota colgada Di Santo El empate no pasa del medio campo Atención Fácil, parece que el portero y los defensas tenían cosas mejores que hacer En el día de hoy que defender Se ha armado un buen lío, la verdad Perdón que me dé la risa Él lo ha aprovechado, claro Este gol sitúa el marcador en un claro 2-0 El colegio lo comunica al cuarto árbitro El tiempo añadido Y al final van a ser 5 minutos más de juego Manolo Se interpone y presiona el balón Esto promete Ese tío era de mucha calidad ¡Viva!